Podría cruzar un lejano desierto buscando si eras hada y poderte robar Miri una noche es para ti, cuentos nuevos para que al dormir te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta, traerte de regalo una piedra lunar También podrían albergar, incansablemente hasta encontrar el tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo, lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas alguna que llevar entre las alas tu nombre También podría revivir las hojas muertes de un jardín y hacerte una alfombra de rosas que vuelan aquí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo, lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Pero llegaría tarde a tu cumpleaños, prefiero ahora darte en un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre, a cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante, todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades, hoy en tu día, con amor